El 3 y 4 de septiembre se realizará esta actividad en Pueblo Nuevo de Cajón de Pérez Celedón, que es organizada por la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Asofro Brunca. El principal producto será el Rambután, más conocido como mamón chino. Precisamente en septiembre se está en plena cosecha y por eso es que hacen esta actividad. Habrá presentaciones artísticas, concursos de comidas derivadas del Rambután, una carrera y más actividades. Estamos invitando a toda la gente, estamos con algunas cositas nuevas, y vamos a tener por primera vez la carrera del Rambután, la carrera de atletismo, de unos 10 kilómetros, entonces esperamos ahí mínimo unos 200 participantes. Y invitar a todo el mundo a ver este año, vamos, la idea es de que sea un poquito mejor de lo que sucedió el año pasado, cada año tratando de mejorar. La primera edición fue un éxito, por lo que esperan que en este 2016 también así lo sea. Como fruta fresca, como productos variados, incluyendo siempre el ceviche de mamón, que fueron las partes principales que se nos ha dado, y también, como diciendo, dando algunos productos derivados del mamón, que estamos en la lucha para conseguir una planta procesadora de frutas, en la cual en un futuro estarían los supermercados y almacenes del país. En la agrupación trabajan en los diferentes detalles de lo que será esta feria nacional. Asofrubrunca es una agrupación conformada por 115 asociados, quienes mostrarán todo lo que se produce durante la feria. Actualmente producen unas 700 toneladas de fruta fresca. Gracias a Dios, estamos en mucha proyección. Este año ya estamos exportando a Estados Unidos y Canadá, estamos entregando la Walmart en el mercado nacional, y tenemos una proyección de entrar ya la certificación Global Gap, o Euro Gap, que tenemos algunos clientes de Europa, y creo que ya para el año 2017 podríamos estar entrando a Europa. Cabe indicar que el próximo viernes se brindará una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles de esta actividad. ¡Gracias!